Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Naughty Novelas. El día de hoy quiero hablarles sobre la fecha de estreno de la segunda temporada de nuestra querida serie Lovis in Dael o Senyal Kapimi, que luego de un breve descanso vuelve por fin a las pantallas de Turquía este próximo 2 de junio. Esta fecha ya es confirmada por la misma producción y el canal de Fox Turquía, que es el canal donde se emite la serie. Esto sin duda es una gran alegría ya que el estreno de la segunda temporada estaba programada inicialmente para el 9 de junio, por lo que el episodio de estreno de la segunda temporada será emitida una semana antes de lo pensado. Esta segunda temporada vendrá con grandes sorpresas, ya que gracias a la promoción de la segunda temporada sabemos que muchas cosas cambiarán entre Edda y Serkan, ya que se vio en la promoción que habían pasado 5 años desde que Edda y Serkan se volvieron a ver y se reencontraron en una importante premiación, donde ambos cruzaron algunas palabras y luego fueron sorprendidos por la voz de una niña que preguntaba si el hombre que estaba ahí es su padre. Esta pequeña niña es sin duda la hija de Edda y claramente Serkan asume que es el padre. La promoción de la segunda temporada nos ha dejado grandes dudas y no sabemos qué pasó durante esos 5 años ni por qué Serkan y Edda se separaron, pero de seguro eso será algo que nos iremos enterando según se emitan los capítulos. Además aún quedan dudas por resolver, como por ejemplo cómo se solucionó el problema de salud que tenía Serkan o si aún lo sigue teniendo. Esto ha creado muchas teorías en los fans de la serie, una de ellas es que Serkan descubrió que el tumor era maligno y que su vida pronto terminaría, por lo que decidió dejar a Edda para que ella sea feliz y pueda enamorarse de alguien más y así continuar con su vida. Sin embargo, en el proceso se conoció con el Dr. Alive Fan que pudo encontrar una forma de salvarle la vida. Esto claramente responde a la gran expectativa que generó que la serie Dr. Milagro tenga un encuentro con Lovis Indaer, pero es algo que aún no está confirmado, porque como dije antes es solo una teoría. Si escuchaste o tienes alguna otra teoría te pido por favor que la compartas con nosotros en los comentarios. De momento solo nos queda esperar al estreno de la segunda temporada de la serie y así poder seguir disfrutando de esta hermosa historia, que además cumplió un sueño esperado por todos, que es la confirmación de la relación de los protagonistas. Pero si aún no lo sabías, te invito a ver este otro video donde te cuento cómo fue la noticia que confirmó la relación entre Hande Erschel y Keren Burzin, nuestra querida Eda y Serkan pero en la vida real. Espero que este video te haya gustado, si es así no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus actores y series turcas favoritas. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un próximo video de tu canal NotiNovelas.